Survivor México 2023 cuarta temporada. En el video anterior faltó mencionar que Dugan presionó a Naomi en su decisión. En el capítulo 24, Aaron habló sobre el refugio de leones. Eduardo dijo que era fan de sus nuevos compañeros. Bárbara Arrogante dijo que el refugio de toros está horrible. Le hizo el fuchi al refugio. Muy incongruente dijo que ahí es venirse a adaptar, y se la pasa con opciones veganas. Bárbara menospreció a Pablo, se lanzó en su contra diciendo que no es líder, que ser líder es más que conseguir de comer, y elogió a Naomi diciendo que sí es líder. Aaron habló de su cambio de tribu. Parece ser que ya estaba preparado y presentía su cambio, pues se vio a gusto. Dugan salió hablando con los nuevos integrantes. Se vio hipócrita, pues habló pestes de Aaron cuando era de toros. Naomi muy arrogante dijo que va a hacer entrar en cintura a Aaron. Sadie habló de Gary. En toros, Jessica habló con Sergio. Reveló que los excluyeron los nuevos. Bárbara y Aranza hablaron sobre Pablo. Ya empezaron a ser complot. Aranza demeritó a Pablo como líder. Bárbara ya le había dicho a Aranza sobre el tótem falso. Ya es otra persona que lo sabe aparte de ella. Esto es un terrible fraude. Pues rompió la regla del pergamino y no pasó nada. Bárbara planea usar a Pablo para hacer estrategia. Tal vez Bárbara y Aranza podrían intentar corromper a Adianis y Jessica, para que le entren a su grupito contra los hombres. Puede ser más fácil que caiga Adianis, pues en la otra temporada fue mal influenciada por Denisha. Ahora la tribu de los toros, está dividida en varios grupitos. Están las misándricas. Los toros originales Jessica y Sergio, los verdes Pablo y Adianis. Y quedan flotando Gary y Farid. Después, tuvieron el juego por los collares. En la ceremonia, el warrior cuestionó insistentemente a Gary sobre cómo se sentía por su cambio de tribu. Lo estaba molestando, para que dijera algo. Parece que el warrior se encabronó y lo estaba regañando. A Gary no le gustó su nueva tribu, y no le pareció justo. Aaron se veía feliz con el cambio. Jugaron por el collar de inmunidad. El juego fue de equilibrio. En los toros Adianis ganó el collar. En los leones, se lo ganó Sadie. Si pierden, Sadie podría mandar a Aaron a extinción con su collar. Fueron al otro juego. Naomi alzó la mano para pedir la palabra. Quería negociar para quitarle cosas a la tribu de los toros. Naomi le echó la culpa a los nuevos, que ellos eran los que pedían. El T-Rex, fue quien le pidió a Jessica que le podían dar. Pues parece que los leones que se fueron les pidieron cosas. Naomi se vio con mucho interés, en cobrarles por las cosas que les dieron a los leones que se fueron. Esto es injusto. Naomi no tiene razón en querer quitarles cosas, si ya se cambiaron las tribus, pues se aguantan. Lo que ganaron antes del cambio, le corresponde a cada tribu, eso es parte de la dinámica de cambiarse. Naomi fue muy prepotente diciendo que era justo quitarles cosas. El warrior puso orden. Pues las negociaciones son en la carpa de deliberación, no cuando quieran. Jugaron por unas pizzas. El juego fue de llevar una escalera, y pasar obstáculos. Y encestar frisbees. Al final fue triunfo de los leones. Pues las cosas siguen prácticamente igual. La tribu toros, sigue en desventaja, perdiendo con marcadores amplios. Además, los leones tienen las dos ventajas. El tótem de Natalia, y el papiro de Aarón. Si beneficiaron a Naomi, y Dugan, dejándoles a Kenta. Después, el warrior les pidió que elijan al que consideran su líder. Y en toros empataron en votos Pablo y a Dianés. El warrior los desempató, y fue Pablo. En leones, volvieron a mandar a Naomi. Fueron a la carpa de deliberación. Tenían que negociar dos calaveras de ventaja para el juego por el tótem de inmunidad, y mandar a un solo integrante al exilio. Pero no habría consecuencias, si no llegaban a ningún acuerdo. En esta carpa, ahora sí era el momento para negociar. Y Pablo quería darles la caña de pescar, pero Naomi se negó. Al final estuvo muy decepcionante la carpa, pues acordaron guardar todo en secreto, como si no hubiera pasado nada. Naomi no les quiso decir lo que negociaron, a los demás. Pues esto está muy raro, pues si Bárbara rompió la regla, pues Pablo y Naomi pueden contarles, de todos modos, ni pasó nada. Los leones disfrutaron sus pizzas. En el avance del capítulo 25. Eduardo ya se dio cuenta que en leones hay jerarquías muy marcadas. Aaron dice que hay mucha jerarquía por parte de ella, se refiere a Naomi. Es verdad lo que dice. Pues Naomi se comporta como líder muy autoritaria, prepotente. Es una tiranía, tiene a todos sometidos, y le tienen miedo. El T-Rex, habla que tienen que seguir su alianza. Aaron dice que va a tener perfil bajo, pero después va a atacar. Eduardo dice que se puede mimetizar. Pues si les conviene aliarse, porque ellos son los primeros que van a querer echar de la tribu. Les conviene aliarse con Javier, para hacerle frente al grupito discriminador de hombres. Tendrán el juego por el tótem de inmunidad grupal. En el juego, tendrán que llevar costales. Pasar por obstáculos. Y al último, tendrán tiro final. Tienen que pasar la canica por un caminito como el de la serpiente. Viernes de eliminación. Pues con el cambio que hicieron de integrantes, ahora ya podrían por fin perder los leones un juego de inmunidad en esta temporada. Pero, los que corran peligro serían los que vienen de los toros. Aaron, el T-Rex, y Natalia. Si pierden los toros, al que van a mandar a extinción será a Sergio, a Gary, y tal vez Farid, si Bárbara logra manipular a Pablo. Al parecer, Sadie mandó a Aaron a extinción con su collar. Por eso, en el consejo tribal, Aaron discute con Sadie. Le pregunta cuál era su queja de Pablo. Parece que Aaron le dice sus verdades a Sadie, que es el ego el que está hablando y se está mordiendo la lengua. Esto apunta a que los leones perdieron la inmunidad, y Sadie sentenciará a Aaron con el collar de inmunidad. Pues a ver si Sadie es honesta, y le dice las cosas que dijo a su espalda. Los otros sentenciados podrían ser T-Rex, y Natalia. Pero, si Pablo usa su tótem para proteger a Natalia, mandarían a Javier. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video. Suscríbete a este canal. Activa la campanita, y mira nuestros videos anteriores.